Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos Dos niños pequeños que lo sentían todo Yo lo sigo sintiendo hoy por ti Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos Buscando mil besos, no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta morir Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán, se juro que volverán Lo sigo sintiendo, te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán, juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Te miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero Mi niña, mi sueño Todo eso que no tengo Y que sigo sintiendo hoy por ti Incluso en mis sueños me invento Y me creo que te tengo Que toco tu cuerpo Y sé que eso no es cierto Y que estoy acojonándome Desesperándome Desesperándome Te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán Se juro que volverán Me sigo sintiendo y te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán Y juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Se juro que volverán Volverán Desesperándome Te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán Volverán Se juro que volverán Lo sigo sintiendo y te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán Se juro que volverán Se juro que volverán Se juro que volverán Y volverán Pero no sé es no No sé no No sé no No sé no No sé no Me sigo aso yo Desesperándome Te he buscado en mis ojos Y ahogándome Volverán Seguro que volverán Sorte solom a o火 Va rupe, rúberá, reklama A lud no chanted reklama Y ti braké na piele Tu si to na srebině Kondi po to vtě nebo Koniec venta tužbo Ei, 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 ei Ale hlavné je, že máme sáfajk Na to vterkejnika máme sáfajk Znášná kačka, zenka Teraz je tu, model Raz to bude dobré Sacia, mame, 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 safai Mame, safai Escucha, marga, groma Mame, safai El coñurra, el carro Cerra, si es tu borde